Yo soy Luis Gerardo Gabaldón, profesor titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Católica e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estamos invitando para un seminario internacional sobre homicidios que hemos llamado Riesgo, Significación y Castigo, donde diversos especialistas del país e invitados de afuera hablarán un poco del contexto del homicidio, las tendencias, de la significación de la situación del homicidio, de las variables políticas y de la estructura del homicidio y de la vulnerabilidad y los mecanismos sugeridos para contener. Es un proyecto que recoge un trabajo de investigación acumulado de más de cuatro años donde pretendemos intercambiar con colegas, tanto nacionales como extranjeros, distintas experiencias aplicables a la realidad latinoamericana desde distintos ángulos con perspectivas cuantitativas y cualitativas y creo que esto puede ser de interés tanto para investigadores como estudiantes, en general para el público en general. Es totalmente gratuito y lo vamos a efectuar el jueves 21 y el viernes 22 entre 8 de la mañana y 6 de la tarde.